Vamos a enviarle de los temas del recuerdo para ustedes, se llama Ay, 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 viene para ustedes, dale vamos Ay, 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 a mi el doctor me lo decía, ay, 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 que mucho yo no duraría Ay, 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 hace veinte años lo sabía, ay, 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 aquí me tienen todavía Ay, 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 muy pronto voy a ser abuelo, ay, 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 pero me siento como nuevo Ay, 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 es que me cuido con esmero, ay, 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 poco licor, poco desvelo Ay, 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 no se me hagan bolas, ay, 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 pero no pa' todas Ay, 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 no se me hagan bolas, ay, 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 que me descompone Ay, ay, ay Ay, 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 es el secreto de la vida Ay, 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 tomar las cosas con medida Ay, 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 fue la mujer y la comida Ay, 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 solo son tres veces a día Ay, 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 según el censo que tomaron Ay, 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 siete mujeres nos tocaron Ay, 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 pero a mí se me amontonaron Ay, 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 las que dejaron los volteados Ay, 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 no se me hagan bolas Ay, 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 pero no pa' todas Ay, 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 no se me amontonen Ay, 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 que me descomponen Ay, 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 no se me hagan bolas Ay, 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 pero no pa' todas Ay, 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 no se me amontonen Ay, 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 que me descomponen Ay, 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 que me descomponen Ay, 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 golen Ahí le enviamos para toda la gente bailadora, dos temas rítmicos para ustedes, ahí pegaditos. Si desean alguno en especial, con todo gusto le complacemos.